Por otro lado, este miércoles por la tarde se realizó el tercero de los talleres para la fabricación de pulseras y collares. Estos talleres pueden verse en redes sociales y en Canal San Roque a través de la TDT, OTT, Smart TV y de la app para dispositivos móviles, así como en streaming en la web www.multimediosanroque.com. El horario de emisión es de 19 a 20 horas. Además, desde el slime de esta tarde y desde mañana sobre el circo, hay programados uno para el sábado para hacer antifaces de carnaval y el último, el domingo 21, sobre Globofec Flexia. Ante la realidad de la pandemia, fiestas de la mano de juventud y multimedia se han reinventado para llevar el carnaval a todos los domicilios mediante actividades online entre el pasado lunes 15 y el domingo 28 de febrero. Durante esas dos semanas está abierta una exposición virtual que se encuentra físicamente en el Espacio Joven. En ella se muestran carteles de carnaval de años anteriores, disfraces y tipos de distintas agrupaciones sanroqueñas. Un guiño a la peña a los lateros consistente en carteles, recuerdos y fotografías y finalmente vídeos e imágenes de distintas agrupaciones sanroqueñas. Por otro lado, entre los días 15 y 20 se celebran sendos concursos de disfraces online para las categorías de infantil y adultos. Multimedia te ofrece la nueva aplicación para móviles disponible en Google Play y en App Store. Descárgate ya nuestra aplicación y disfruta de tu televisión en el móvil y mucho más.